Este primero de agosto tienes la oportunidad de exigir justicia. Si quieres que se juzgue a Ernesto Zedillo por la matanza en Acteal y la deuda de más de 500 mil millones de pesos del Pobaproa, participa en la consulta popular. Juntas y juntos podemos terminar con décadas de impunidad. Conoce más en juicioexpresidentes.mx